Vamos a viajar de Uruguay a Ecuador, ¿les parece? En este periplo nos acompaña el ballet Quitus, que entronca con las danzas originarias que han conservado las comunidades, precisamente con ese rico simbolismo de aquellos tiempos y van a realizar bailes que evocan la minga, cuya coreografía representa la fiesta como final de la mingana, un sistema de trabajo comunitario con beneficio común en el Buluhay y lo tendremos a base de pasillo, que es uno de los bailes de la actual provincia de Pichincha. A continuación tendremos un pasacalle Montuvio, que es de la región de la costa. Tiene su origen en el Paso Doble Español y veremos el baile de una pareja del campesino Montuvio. Luego veremos un baile de cintas, que allí en el Ecuador llaman Sarao o Tucumán. Ambas danzas entroncan con la tradición hispana y es, en este caso, música correspondiente a la provincia de Azuay. De fondo, todo el rato, géneros musicales conocidos como el San Juanito y el pasacalle. Así que damos otro aplauso de bienvenida, esta vez para el ballet Quitus de Ecuador. ¡Aplausos! 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 La minga, ya viene 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 El montuvio piropea La montuvia no se achica Ella con gracia campea Y como un toro capea Así es que la avispa le pica La minga, ya viene La minga, ya viene La minga, ya viene La minga, ya viene Yo lloraré La minga, ya viene La minga, ya viene Tu cantarás, ya viene La minga, 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 ya viene Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador, mi país Ecuador, Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!